Hola, muy buenas tardes. Los saludos a su amigo Chuyín. Ahora esta tarde fíjese que me estaba pasando por la mente y dije, les voy a hacer un video ahora acerca de cómo usted puede sembrar su propia Jamaica. En otra vez cuando andaba allí en México, pues pasé a una tienda, que ahorita son las tiendas oriana, antes eran las tiendas comercial mexicana, ahora son tiendas oriana, y pasé allí a ver y vi muchas semillas diferentes y me llamó la atención la semilla de Jamaica. Entonces dije, me voy a llevar unas para sembrarlas y así mostrarlas a ustedes, cómo ustedes pueden sembrarlas y también después cómo ustedes pueden cosechar su propia flor de Jamaica. Vamos a comenzar ahorita en un momento para que ustedes vean cómo la pueden sembrar y reproducirla. Como pueden ver, aquí ya tengo una plantita que puse, más bien que sembré la semilla y ya salió la matita. Miren cómo está. Ya tiene buenos retoños, ya está más o menos, mide alrededor de un pie de alto. Se puede decir como que es un cuarto de metro de alto ya. Entonces ahorita lo que voy a hacer es cómo ustedes la pueden sembrar. Y les voy a enseñar la semilla para que ustedes puedan sembrarla y comenzar a tener o sembrar su propia Jamaica. Como les mencioné, aquí esta es el nombre de la marca de las plantas o las semillas que yo compré allí en esa tienda, que ahorita es Oriana. Esta es la Jamaica y aquí están las semillas, miren. Ahorita voy a sacar algunas para que ustedes las vean y se las voy a enseñar cómo están y usted las pueda conocer bien. Mire, aquí tiene las semillas para que las vea. Si usted a la simple vista, si usted la ve tirada, sí debe pensar como que es una caquita de ratón, ¿verdad? Pero no, mire, estas son las semillas, que son las de Jamaica. Ahorita la vamos a plantar para que usted vea la plantación. Al fin usted ya vio cómo ya resultó la siembra. Ahora se lo voy a enseñar a usted para que usted lo pueda también sembrar y tenga su propio fruto. Bueno, yo lo que hice fue únicamente sembrar tres semillitas en cada bote. Hay veces que salen las tres semillitas, llegan a germinar, hay veces que salen dos. Si les germina las tres, pues qué bueno, ¿verdad? Así pueden tener tres plantitas y las planté de tres en tres para que así cuando ya crezcan un poquito más, como esa la tengo que trasplantar ya un bote de cinco galones. Y si se pone más grande la voy a poner en un galón, en un bote de, más bien de quince galones, yo te la voy a poner una de cinco y después una de quince, si es que las necesito. Ya he tenido yo esas plantas, ya las he yo cultivado y han tenido muy buenos resultados. Mire, yo le pongo así de esta manera, una semillita aquí, otra semillita aquí así, y otra semillita aquí así, las pongo en forma de triángulo, ¿ok? En forma de triángulo aquí está la semillita y aquí está la otra y aquí está la otra. La forma en triángulo para que así crezcan las tres y estén esparcidas. Y ahorita ya las voy a cubrir de tierra. Vamos a cubrirla de tierra. Se preguntarán, ¿qué tierra es la que estoy usando? Bueno, esta es una tierra de la que yo estoy usando, es tierra que yo preparé con diferentes desperdicios orgánicos, ¿verdad? La revolví con tierra y con las cáscaras de plátano, cáscaras de naranja. Esta es la tierra que está preparada con cosas orgánicas. Y como vio, usted ya vio el resultado de las otras que ya les presenté, que salieron muy bien. Muy bien, entonces ahora vamos a proceder a regarla, a regar la plantita. Siempre me menciona, dice, ¿por qué no la riega, señor Chuyín, la planta cuando se la termine de hacer? Es que siempre le pongo la tierra, se la pongo ya este, ya húmeda, pero entonces ahorita la voy a echar para que usted vea toda la cantidad de agua que se le echa. Y eso va a ser todo. Entonces usted ya la deja así lista, entonces ya la pone, la puede poner a mitad sol, mitad sombra, ahorita, para que comienzan a germinar. Estas semillas por lo regular vienen germinando como a los 10 días. A los 10 días va a tener una, 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 ya la plantita chiquita, entonces ya cuando se desarrollen así como de este tamaño, entonces si gusta ya la puede cambiar usted a un bote de 15 galones, de 5 galones para que ahí se desarrollen y le comienzan a dar flor. Y pues, bueno, al poco tiempo usted comienza a cosechar sus propias florecitas de jamaica. Bueno, los saludos amigo Chuyit y espero que este video les haya gustado y si le gustó, hágale like y seguirá viendo los videos de su amigo Chuyit. Bueno, les mando saludos a todos los países que me están viendo. Les mando saludos a todas las personas que se han estado preocupando por mi salud. Les agradezco mucho todo lo que, los consejos, el ánimo que me dan y les agradezco mucho por estarme esperando. Yo sé que a veces no es fácil para uno, pero yo sé que con el ánimo de ustedes y con la paciencia que ustedes tienen, uno se siente bien y comienza uno a poder trabajar. No les aseguro que voy a comenzar a trabajar así ya de lleno, haciéndoles videos, pero poco a poco les voy a estar haciendo algunos de enseñanza de cómo ustedes pueden reproducir y también, pues, en los paseos que de ellos les voy a seguir pasando videos para que ustedes se deleiten de las maravillosas cosas que hace Dios para nosotros. Les mando saludos a Guatemala, Colombia, Venezuela, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, que de hecho me reclamaron. Disculpe, yo no lo hago por maldad, sino que a veces se me olvida decir los nombres de todos los lugares donde me mandan saludos y me están viendo mi canal. Les mando a Canadá, como les digo, ya se me olvidó ahorita. Entonces, lo que tengo que hacer es apuntar para que yo les pueda mandar saludos a todos y, de verdad, muchas gracias por su gran apoyo que he tenido de parte de ustedes. Espero que, no muy pronto les digo, pero voy a comenzarles a poner videos de enseñanza para que ustedes sigan aprendiendo cómo reproducir sus plantas, cómo les puedan dar mantenimiento y así de esa manera ustedes aprendan. Y a la misma vez aprendo yo, porque hay cosas que yo estoy haciendo, experimentando primero para que yo vea los resultados y después enseñárselos a ustedes para que ustedes puedan tener éxito con las plantas o con el mantenimiento que ustedes le den a sus queridas y bonitas y requetechulas plantas, porque de verdad son muy bonitas. Es muy bonita la creación de Dios. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es admirarlas, cuidarlas, embellecerlas para que las sigamos nosotros deleitándonos nuestra pupila de las cosas maravillosas que hace Dios para nosotros. Bueno, los saludó su amigo Chuyín y recuerde que le da consejos para el mantenimiento de sus plantas de principio a fin. Gracias.